Con las recientes actividades de supuestas narcovionetas destruidas por las autoridades de seguridad, es vital fortalecer la vigilancia en estos sectores, según el portavoz de la Policía Nacional. En ese contexto se está trabajando, orientando y fortaleciendo tanto los escudos aéreos, marítimos y terrestres para tener mejor efectividad al momento de detectar el ingreso de estructuras criminales que utilizan diferentes medios de transporte para poder introducir droga y que muchas de ellas van en tránsito hacia el norte de las Américas, que precisamente es México y los Estados Unidos. El analista Raúl Pineda opina que en comparación con años anteriores no se ve un cambio significativo al siempre existir formas de ingresar droga. El tráfico de drogas no ha disminuido, es decir, siempre se ha mantenido, lo que pasa es que en años anteriores se hacía por vía marítima, concretamente en el sector de la Mosquitia y en el sector del departamento de Colón, donde llegaban los barcos y de ahí se traslegaba por tierra hasta San Pedro Sula, Guatemala, México y de ahí al gran mercado de Estados Unidos. Las últimas localizadas fueron en el municipio de Bruce Laguna, en Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, según información de Fusina. Lo que necesita una avioneta para aterrizar son tan solo 400 metros, lo que equivale a 4 cuadras. Destruir estas pistas es deber de los entes correspondientes. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Kentier Álvarez. Gracias. 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 Gracias.